Pese a la hostilidad del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, el pueblo de ese país no pierde ocasión para mostrarse solidario. Volvió a confirmarlo en las últimas horas con el envío de ayuda material a los territorios afectados por los más recientes huracanes. Hemos contactado vía WhatsApp con Manolo de los Santos, líder social y director ejecutivo de The People's Forum en Nueva York, quien además organizó la donación. Veamos. Hola, mi nombre es Manolo de los Santos y soy el director ejecutivo del People's Forum en la ciudad de Nueva York. Y hace unas semanas nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Let Cuba Live, o Dejen a Cuba Vivir, con el objetivo de expresar todo el cariño y el amor que millones de norteamericanos tenemos hacia el pueblo de Cuba. Millones que están en desacuerdo con la política hostil de bloqueo, de asedio y de ataque contra el pueblo cubano. Hemos enviado ayuda humanitaria hacia Cuba, más de 100 plantas eléctricas, varios contenedores de alimentos, aceite, agua, leche en polvo y otros artículos, usando licencias que da el gobierno norteamericano. Pero que en realidad son una demostración de que hay una serie de muchos otros artículos que no podemos enviar a Cuba libremente. Nos recuerdan el hecho de que todavía sigue habiendo una política que no permite que nosotros podamos comerciar libremente con el pueblo cubano. Y es una desgracia precisamente en estos momentos de crisis severa energética y de Cuba tener que reconstruir en medio del paso de dos huracanes que limitan la capacidad en estos momentos. A pesar de eso, estamos muy confiados que con el envío de esta ayuda podemos aportar un pequeño granito de arena a la resistencia del pueblo cubano. Sabiendo que estos artículos que llegan a Cuba son distribuidos para el uso colectivo, que llegan a servir en hospitales y problemas clínicos, que llegan a servir en centros de atención a la población, que son usados para resolver las necesidades colectivas del pueblo y no la de unos individuos. Por eso vamos a seguir en este proceso, en esta campaña, a la cual ya han recaudado más de 250 mil dólares por más de 3 mil personas que siguen durando este proyecto. Sentimos que es nuestra responsabilidad, no solamente como vecinos, pero también como personas que creemos que el mundo tiene una deuda grande con Cuba. Cuba que tanto ha donado, que tanto ha prestado servicios a todos los pueblos del planeta y necesidad. Nosotros queremos retornarle un poco de ese amor que tanto ha dado al mundo.